Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Hace pocos días falleció Ginés González García, que fue ministro de Salud de Alberto Fernández durante parte de la pandemia, y organizó la respuesta a esa emergencia en condiciones muy difíciles, porque teníamos un sistema de salud que había sido desfinanciado por el gobierno de Mauricio Macri. Además de insultar de manera soez a quien no podía responderle, el presidente Milley lo acusó de ser responsable de la muerte de 100.000 personas por mal manejo de la pandemia. O sea que hubiéramos podido ahorrarnos 100.000 muertes con un manejo mejor, en opinión de Milley, opinión que lanza sin ningún fundamento visible. Lo que se hace normalmente en estos casos es estimar cuánto fue la mortandad de la pandemia y hacer comparaciones con otros países para ver qué tan bien o qué tan mal la Argentina se desenvolvió frente a esta emergencia mundial. Y el método más confiable, sobre todo para hacer comparaciones de país a país, es el exceso de mortandad en un año de pandemia respecto de lo que hubiera habido en un año normal. Si en 2020 y 2021 no hubiera habido COVID en la Argentina, igual hubiéramos tenido alrededor de 345.000 muertes por año. En dos años son 690.000 muertes. Debido a la pandemia tuvimos 813.000, es decir, un exceso de mortalidad de 123.000 personas. Esto es un 18% más de lo esperable sin pandemia. Es un porcentaje que nos coloca en niveles parecidos a Italia, un poco mejor que Estados Unidos, bastante mejor que Chile y Brasil, y muchísimo mejor que Colombia, México, Ecuador, Bolivia o Perú. Recuerdo que ya durante la campaña, Miley decía que con un manejo mediocre de la pandemia, esta no hubiera causado más de 30.000 muertes. Bueno, eso hubiera representado una sobremortandad de apenas 3,8% que nos hubiera colocado entre los cinco países del mundo con menor exceso de muertes, junto a Luxemburgo, Nueva Zelanda, Dinamarca y Japón. Bueno, en abril de este año, la prestigiosa revista científica de Lancet presentó también cálculos comparativos acerca de la mortandad de la pandemia en distintos países. Usó otros indicadores. Uno de ellos era la tasa de mortalidad, es decir, cuánto varió en esos años la tasa de mortalidad, que en Argentina en un año normal, digamos, en 2019, estaba en torno a 7,7 por mil. Bueno, en la Argentina hubo un aumento hasta 8,55 por mil. Es decir, un aumento de 0,85 por mil, atribuible a la pandemia. ¿0,85 por mil es mucho, es poco? Bueno, es menos que en Chile. En Chile fue un poco más de 1 por mil el aumento de la tasa de mortalidad. En Brasil fue 1,36. Es la mitad de lo de Colombia. Un poco menos de la mitad. En Colombia aumentó la tasa de mortalidad 1,7. En México 2,6. Es decir, tres veces más que en la Argentina. En América Latina el único país que tuvo menor aumento en esa tasa de mortalidad fue Uruguay, 0,5%. Pero tuvimos mejores resultados con este indicador, el aumento de la tasa de mortalidad, que Canadá, Reino Unido, España e incluso Estados Unidos, que nos duplicó con 1,56 por mil. De Lancet también presenta otra, otro indicador, que es el cambio en la esperanza de vida al nacer. Comparaba 2019 con 2021. En Argentina cayó la esperanza de vida al nacer, debido a la pandemia, en nueve meses, nueve meses y medio. En Uruguay, la caída en la esperanza de vida al nacer fue de 17 meses. En Chile, 19 meses. En Bolivia, seis años y medio. En México, casi cinco años. En Brasil, tres años menos de esperanza de vida. Nosotros, menos de un año. Estos son ejemplos de cómo Milley lanza cifras al voleo. Dice cualquier cosa, sin ningún fundamento. Sin importar si es cierto. Lo que le importa es que dé lugar a sus habituales diatribas y que genere impacto en la opinión, que supone crédula y mal informada. Entre las numerosas mentiras de Milley me pareció importante desmentir esta, que busca ensuciar injustamente el trabajo de Ginés González García en el manejo de la pandemia. Después, claro, hay un montón de mentiras sobre la economía, que no para de proferir. Dijo ayer o antes de ayer que el Producto Interior Bruto está cayendo solamente 0,6% este año, cuando en realidad, en base a lo que ya conocemos, al estimador mensual de actividad económica, podemos anticipar una contracción cercana a 4%. Dijo que las jubilaciones reales, es decir, el poder de compra de las jubilaciones, son mayores que en noviembre de 2023. Bueno, pero si miramos el haber mínimo, sumándole 70.000 pesos de bono, que es la jubilación que cobra dos terceras partes de los jubilados, vemos que esto no es cierto. El trimestre, septiembre-noviembre de 2024, las jubilaciones, con la fórmula que las ajustan, las jubilaciones van a estar un 13,5% por debajo del mismo trimestre del año anterior. Y así, una falsedad tras la otra. Ahora quiero destacar una que es clave dentro del discurso de Milley, que es el supuesto excedente fiscal. El excedente fiscal es el eje, la piedra fundacional de la teoría macroeconómica para Milley. Es lo que debe generar confianza a los inversores de todo el mundo. En realidad, este excedente fiscal que presenta se basa en una trampa estadística. Por lo general se presentan dos resultados fiscales. El balance primario y el balance financiero. El balance o el resultado primario no tienen en cuenta los intereses de la deuda. En cambio, el resultado financiero sí los tiene en cuenta. En realidad, el relevante acá es el resultado financiero, tomando en cuenta todos los gastos, incluyendo los intereses de la deuda. En septiembre de este año, el gobierno anunció un superedit primario de 816.000 millones de pesos, deduciendo los pagos netos de intereses, quedaríamos con un excedente financiero de 470.000 millones. Y en el acumulado anual, entre enero y septiembre, tendríamos un excedente financiero de 2.400.000 millones de pesos. Ahora, llama la atención lo poco que estaría pagando el Estado por intereses, porque tiene una deuda neta, es decir, deduciendo la deuda intrasector público, de 330 billones de pesos y estaríamos pagando apenas 350.000 millones por mes, es el dato de septiembre. O sea, una tasa mensual de 0,1%. Suena raro, ¿no? ¿0,1%? ¿Tan poquito? En realidad, lo que pasa es que no están contabilizando gran parte de los intereses. O sea, el Estado se endeudó, sobre todo, con letras fiscales de liquidez y letras capitalizables, que como su nombre lo indica, capitalizan los intereses. Es decir, devengan de intereses, pero no los pagan de manera inmediata. Se los va sumando al capital y se paga todo junto al final, al momento del vencimiento. Entonces hace como si no existieran, pero esos intereses sí existen. La forma correcta de registrar estos movimientos sería anotar los intereses de vengados y al mismo tiempo incrementar la deuda pública, puesto que en vez de pagarlos se están capitalizando, aumentan la deuda. Pero acá se hacen los distraídos, como si la deuda no creciera, como si la deuda no generara intereses. Y de este modo, barren debajo de la alfombra los intereses que se van acumulando. ¿Y qué va a ser necesario pagar en los próximos meses? Y para pagarlos van a tener que emitir nueva deuda. Es un proceso de bola de nieve que conocemos bien. Bueno, si tomáramos en cuenta estos intereses, resulta que en septiembre no hay excedente, hay un déficit. Hay un déficit financiero de 1.430.000 millones de pesos, no un excedente de 470.000 millones de pesos. Y en lo que ve del año, en vez de un excedente acumulado de 2.440.000 millones de pesos, tenemos un déficit financiero de 3.332.000 millones. No lo quiero marear con números, pero prestemos atención al signo. No es un signo más, es un signo menos. No es un déficit muy grande, pero es un déficit. No el superávit del que se pagonía el gobierno. Y sin superávit, no se sabe muy bien cómo van a encarar los vencimientos de la deuda. Vencimientos que empiezan a crecer de manera significativa a partir del año que viene. O sea, no solamente existen fundadas dudas de que se pueda sostener un ajuste salvaje basado en recortes sobre la jubilación y los salarios públicos, las transferencias a las provincias, la obra pública, el desfinanciamiento de las universidades, el recorte a la ciencia y la tecnología, todo lo cual tiene un costo elevadísimo para el desarrollo nacional. Si hasta al INTA lo están achicando bajo los aplausos de las organizaciones de terratenientes. No solamente ese ajuste es difícil de sostener, es un ajuste que no está consiguiendo el resultado anunciado que es este superávit. Y sin superávit, el gobierno no va a poder acceder al financiamiento de los mercados de capitales. Y si no consigue ese financiamiento para pagar los vencimientos que se vienen, bueno, el próximo paso se llama default de la deuda pública. Continuará.